Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU buscarán obstáculos a la entrada de ayuda a Gaza. La visita recorrerá los centros de ayuda humanitaria en Egipto para la población civil de la franja. Esta incluirá las ciudades de Al-Alish y Rafah, en el norte del Sinaí, donde llega la ayuda y se almacena para luego ser transportada por tierra a Gaza a través del paso entre Egipto y el enclave. El viaje ha sido organizado por Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Este país del Golfo Pérsico había presentado la resolución en el Consejo de Seguridad para un alto el fuego en el enclave palestino, que el pasado viernes contó con el veto de Estados Unidos y la abstención del Reino Unido. Egipto ha denunciado en varias ocasiones los obstáculos israelíes que causan la demora de la entrada de ayuda al asediado enclave palestino y que Israel permita su entrada de forma permanente. Por su parte, Israel exige inspeccionar los camiones con ayuda y los cisternas con combustible en el paso de Alauha, entre ese país y Egipto, antes de autorizar a algunos de ellos volver a Rafah para luego cruzar el paso hacia Gaza. Entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que enviaron representantes figura en Reino Unido, China y Rusia. Mientras que según medios emiratíes, Francia y Estados Unidos se han negado a unirse. ¡Gracias!